Maximiliano Viera presionaba, así con fuerza, va sacando rodales en laterales. Se viene Atenas, pega con todo ahora Cavalin, la tiene en Amoroso, Amoroso jugando, la pelota para Cavalin, la tiene a Acuña, Amoroso, tan heraria y está... pasa al medio, gol, 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 gol. Gol de Atenas, gol de Atenas el 7, aparece Maximiliano Viera, el pase por bajo, Dicen muchos que es el centro de la muerte El pase atrás Llegó Maxi, llegó Viera Llega la apertura del score en el Parque Palermo A los 5 minutos De la primera parte En el amanecer del partido Anota Atenas Atenas 1 Viramar Misiones 0 el 7 Maximiliano Viera el gol Como cuando estaba en el partido Cerrito Realmente conocedor de la red Pero la jugada se armó por derecha Una muy buena combinación Valentín Amoroso Apareció Matías Acuña El toque entre ellos Y el pase de Valentín para el ingreso Por detrás de Maximiliano Viera Que solo tuvo que empujar la pelota Y marcar el tanto de apertura Como el otro día En el arranque del partido A los 5 Está ganando Atenas Maximiliano Viera lo hizo Tocando Cavalín Cavalín viene una pelota larga Para el impulso de Andrés Rodales Que estaba como Carribero Va despejando esa pelota En la defensa de Miramar Le va cayendo ahora Fabricio Fernández Por este lado Solo en los predes Decide jugar con Britos Estaba bien parado Alejandro Prieto Saca esa pelota Más allá de la media cancha Va en busca ella Elvio Pérez Jugando Gonzalo Viera Cubre esa pelota Viera Presiona a Elvio Pérez La gana muy bien La gana bien El jugador de Miramar Toca a Elvio Pérez Para cabeza a Lombardi Se viene Miramar Al peligro Atención Puede venir Jugando Lemos Vemos que va A ver que hace Lemos A ver si decide bien Toca para Lombardi Remate Golazo 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 de Miramar Golazo Del cabecita Lombardi A colocar Le pegó suave La pelota que ingresa En el ángulo Nada que hacer Para el arquero Lucio Segovia A los trece Llegó lo que se anunciaba El empate De Miramar Misiones Golazo De Lombardi De piel Palermo Miramar uno Atenas uno Que golazo Cabecita Golazo de Lombardi Bueno Estaba anunciado Jugaba mejor Miramar Había estado cerca Antes del cierre Del primer tiempo Y acá hace un gol Espectacular Lombardi Realmente La midió Sacó el remate La metió En el ángulo Superior De hecho Nada que hacer Para Segovia Golazo De Lombardi Para empatar Miramar Misiones Beneficies Con las ofertas De los expertos En ahorro De El Dorado Tiendas y supermercados El Dorado Siempre cerca Que golazo De Lombardi Porque se veía venir Que esta era una ocasión De peligro Realmente Voy a ir con el polaco Ernesto Orno Le pegó más o menos Como yo Polaco Decí la verdad Jugando Acosta Se viene Atenas Va con la pelota Acosta Toca ahora Fabricio Fernández Fernández intenta jugar Ahora con Acosta Estaba afuera Esa pelota Va a ser lateral Que va a jugar Con las manos Atenas No hace Cavalín Cavalín Tocando ahora Para Andrés Rodales Rodales Que va por este lado Solo está Lo Freda Viene la pelota Enfrontal Allí jugada Para Acuña Acuña no puede El rebote El rebote Le va cayendo A Píriz Píriz Ahora sí Lo ve Ubicado Bien Allí a Lofreda Lofreda Que va Levanta un centro Lofreda La cabeza De Cavalín El rebote Le queda Fernández Está en el área Penal 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 Narices Del árbitro Una pierna Extendida Del futbolista De Miramar Misiones Es toda tuya Polaco Contame un poquito Porque me parece Que fue perfectamente Cobrado Nada que decirle al árbitro Fue correctísima La determinación Del árbitro Fue una falta Dentro del área Sobre el jugador De Atena Que todavía está Tirado en el campo De juego Y el árbitro Sancionó Lo que tenía que Sancionar Que Tiro penal Ahí ya se incorpora El jugador de Atena Y se va a ejecutar La falta Increíble El desenlace Que tiene el partido Wilder Sí Pero Absoluta justicia No hay nada Que reclamar En definitiva Ni comentar Decir A veces se puede equivocar Y aunque sea a favor Del equipo de San Carlos Uno tiene que decir Lo que es Acá es penal Claro Pero lo derribaron A Fabricio Fernández Cuando llegaba Para definir Muy claramente No sé si no le mostró Amarilla Al jugador de Miramar También Y acá va Matías Britos Ahora me parece Pol 43 minutos Matías Britos Y el penal Prácticamente en el final Carrera larga De Miramar A rematar Gol 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 De Atenas Gol de Britos Carrera larga El saltito Antes de conectar Con el balón El arquero Para un lado La pelota Para el otro Y a los 44 minutos Increíble El desenlace Que tiene el partido Increíble El final Aquí en el parque Palermo Britos El gol Atenas Dos Miramar Misiones Uno Matías 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 Esbrito Matías Es gol Una excelente definición De Matías De penal Allí caminó Hacia la pelota Con el clásico Saltito Que hace Britos La colocó Contra el caño Derecho Se tiró Hacia el otro lado Prácticamente La furia Entró suave Manza La pelota Contra el arco De Miramar Para poner Matías De penal El segundo Para Atenas Y bueno Que esto sirva Para encaminar Hoy había que ganar El partido Lo dije desde antes No importaba cómo Y el cómo Ha sido complicado Ahora hay que aguantar Lo que falta también Y hay una variante Miramar Ya voy a ir ahora Con el polaco Ernesto Ombos Un buen penal Lanzado por Britos Me llama también La atención Con qué Vemencia Fue el zaguero A jugar una pelota En esa zona Donde es una zona crítica Donde es una zona Donde no puede fallar Con ninguna infracción Y mira cómo le salió Le dio un penal En la hora Una variante En Miramar Misiones Polaco